Mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de quince años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Ministerio de Gobernación. Estamos llegando para todos ustedes. Esta mañana de jueves, jueves cinco de mayo, ya me acompaña en el estudio la diputada por el Parlacen, Karina Sosa. Está conmigo. Vamos a platicar sobre qué está haciendo el Parlacen. dicen que es un es una allá donde van a depositar a un montón de políticos dicen que no hacen nada vamos a ver que están haciendo, Karina nos va a contar esta mañana que hace el Parlacen, cual es la agenda del Parlacen pero también le vamos a aprovechar para preguntar temas de coyuntura nacional, Karina gracias por venir con nosotros Muchas gracias Julio, un saludo a toda la audiencia que siempre está pendiente de este programa es un placer compartir con usted esta mañana un saludo a toda la clase trabajadora en el mes del trabajador y de la trabajadora Gracias Karina por estar con nosotros, interesante entrevista, se nos viene no puede perdérsela vamos a conocer la voz de una persona que se nos va un poco lejos para Guatemala, el Parlacen pero aquí hemos aprovechado que esté en el país para poder platicar con ella, vamos a revisar Karina las portadas de los periódicos de esta mañana que nos dicen los periódicos el diario Colatino desde el ejecutivo hay un claro rechazo a los derechos humanos dijo el padre André Boliva ayer aquí en este espacio de encuentro con Julio Villarán y el diario Colatino lo retomó desde el ejecutivo hay un claro rechazo a los derechos humanos así lo dijo ayer el padre André Boliva rector de la UCA así aparece la portada del Colatino de esta mañana la prensa gráfica ¿por qué le dan tanta tanta publicidad a ese equipo? yo no sé le dan tanta publicidad a ese equipo bueno suspenden investigación en fosas clandestinas dice abogados y familiares de víctimas denuncian que el régimen de excepción relegó investigaciones y la agencia Moody's rebaja la calificación de riesgo de la emisión de deuda del país así la madera de la prensa gráfica que pone una foto que no debió poner la alcaldía dice el diario El Mundo la alcaldía reabrirá mañana la Rubén Darío interesante noticia la alcaldía mañana reabrirá la Rubén Darío mercado Ula Ula abre la próxima semana esta es una buena noticia para los que nunca vamos al centro ahí estamos para ir y hay otros el tribunal de ética con baja número de sanciones y propone reformas para castigar las infracciones así la madera del diario El Mundo el diario de hoy ¿por qué todos los periódicos sacan esas fotos? no deberían aumenta el riesgo de que El Salvador no pague sus deudas aumenta el riesgo que El Salvador no pague sus deudas a la agencia Moody's salió sacó bajó la calificación dice crediticia del país ahí está la madera de el diario de hoy de esta mañana y el diario del presidente Bukele dice Estados Unidos reporta déficit comercial histórico el departamento de comercio estadounidense reporta un desbalance de 109 de 109 mil millones el más grande de su historia solo el 28% de los estadounidenses cree que Joe Biden hace un buen trabajo con respecto al manejo de la inflación y golpe al narco dice una fotografía también sobre capturas con droga así la madera de el diario del presidente Bukele diario El Salvador esta mañana de jueves 5 de mayo ya me acompaña en el estudio Karina Sosa diputada del Parlacen por el FMLN y que también sigue la coyuntura del país Karina como está bien gracias a Dios con mucha energía y con ganas siempre de seguir trabajando y aportando desde el espacio en el que me ubicaron los salvadoreños que es el Parlamento Centroamericano para temas de impacto a la región y por supuesto para El Salvador siempre que viene al país se encuentra con cosas nuevas me imagino le doy seguimiento desde ya siempre hay que estar pendiente de lo que está pasando en El Salvador y es impresionante cómo va evolucionando justamente lo que menciona uno de los de los encabezados de los periódicos que usted nos pone esta mañana a toda la audiencia y a mi persona de lo que mencionó el padre de Oliva en este set y eso lo vemos todos los días y eso es algo que preocupa porque construir es complejo Julio destruir es fácil para construir se requiere tiempo inversión planteamientos propuestas una serie de acciones un conjunto de personas también para poder construir país pero para desbaratarlo no se necesita mucho y es doloroso ver cómo aspectos en los que El Salvador había avanzado pues a estas alturas podemos ver un detrimento y un retroceso incluso he escuchado valoraciones de algunas personas que están expuestas como figuras públicas a los medios de comunicación en los que dicen que consideran que hay cosas que creen que ya no se van a recuperar y eso preocupa mucho yo tengo la esperanza la fe y la expectativa de que mi país no se termine de ir al trasto yo amo El Salvador vivo aquí aquí vive mi familia quiero lo mejor para este país he procurado desde los espacios que estoy y que he estado construir proponer estoy en un partido que ha implementado acciones concretas para poder ir transformando la vida de los salvadoreños y ahora duele ver cómo está El Salvador Julio y no es que uno se oponga a las cosas porque el manejo populista que hacen o malintencionado o mejor dicho lo han construido de esa manera si lo han pensado de que toda aquella voz que se alce y que diga o que haga una exigencia de respeto en un área determinada es una persona que está en contra del desarrollo y de los avances de este país no es cierto eso no es cierto si vivimos aquí aquí hemos aquí hemos dejado el ombligo aquí está nuestra familia ¿cómo vamos a querer que este país no avance y no prospere? Por ejemplo en el caso del primero de mayo Karina expresiones del ministro de trabajo por ejemplo diciendo que aquellos que acompañaran la marcha del uno de mayo pues tenían vinculación con parientes amigos de pandilleros y hemos llegado al grado de decir eso de la misma oposición Karina ese señor raya en los ridículos es un ridículo y realmente ellos ya no hayan como silenciar las voces que les incomodan y es bien difícil que nos callen va a ser bien difícil usted Julio y la población entera pueden recapitular años atrás cuántas veces los primeros de mayo hemos estado ahí no es cierto que hasta ahora estamos marchando imagínense en el caso nuestro cuando éramos oposición cuando éramos gobierno y ahora que somos oposición seguimos estando ahí acompañando a la clase trabajadora acompañándolos principalmente en las exigencias porque hay que avanzar en el respeto a los derechos humanos y la clase trabajadora tiene derechos humanos pendientes de que se cumplan de que se respeten y eso no quiere decir que estamos acompañando a una fuerza delictiva o a un grupo delictivo en este país son declaraciones vulgares irresponsables y que rayan en el ridículo y lo más ridículo es un primero de mayo irse a encerrar a un hotel en cuatro paredes dándole comida a la gente ahí encerrada haciendo un acto perdiendo todavía más identidad porque usted lo ve cantando el himno a la unidad usted no sabe que es lo que quieren demostrarle al país o sea no tienen identidad en realidad eso es algo que es ridículo y no es la forma de callar bueno le han demostrado al país que cada vez que ha habido una convocatoria de marcha han habido retenes porque se quiere frenar la libertad de expresión no lo han hecho únicamente hoy que hay régimen de excepción que no vengan a decir que es por eso lo han hecho cada vez que hay marcha hay retenes recuerdo yo que en la penúltima marcha yo venía de unas actividades de Chalatenango y no le miento me encontré cinco retenes desde Chalatenango hasta La Gloria y con una cantidad aproximadamente de 30 efectivos entre militares y de la policía nacional civil registrando un día antes los vehículos que venían de la zona de Chalatenango para San Salvador y eso a todas luces está claro aquí en el país y ante la comunidad internacional que quieren utilizar el poder para silenciar esas voces incómodas que lo que estamos haciendo es pedir respeto a los avances que se habían dado en este país estamos también pidiendo respeto a los derechos humanos no estamos en contra de acciones que vayan a mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños necesitamos construir más cosas que transformen la vida de los salvadoreños y el FMLN ha dicho siempre que acompañaremos aquellas decisiones que construyan que aporten que permitan fortalecer los avances que ya se habían tenido en este país que respeten los derechos humanos pero el manejo que se hace es el que usted acaba de mencionar y es una forma de etiquetar de estigmatizar a la oposición y sobre todo a mi partido al FMLN que estamos a favor de algo que no es cierto como lo están planteando ellos a la población Hablando de respeto y hablando de relaciones internacionales de la comunidad internacional Karina y usted tiene amplia experiencia en esto sobre el tema de las relaciones internacionales del país le pregunto ¿cómo ve la actitud por ejemplo del presidente que para decirlo así de manera con una palabra ningunea los organismos de derechos humanos que a veces dan palabras no le tome importancia a declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos hablando de este tema de derechos humanos él no cree que eso y dice no se metan estamos construyendo un nuevo país y todos los funcionarios también al uniso no dicen lo mismo pero ¿cómo quedamos nosotros o qué es la consecuencia que tenemos Karina si nosotros estamos queriendo negar la posición o el posicionamiento que tienen estos tipos de organismos le doy nada más el ejemplo de la Human Rights Watch que frecuentemente se pronuncia sobre violaciones que según sus estimaciones son a derechos humanos en el país ¿cómo podemos ver esta parte? es que esta gente no debería meterse con nosotros son organismos que están defendiendo delincuentes o están en qué línea jugando un rol político ¿qué es esto Karina? bueno él está siguiendo el guión que le han dicho que haga y es ser disruptivo generar una forma de hacer política diferente supuestamente y siempre lo he dicho no ha dejado de hacer campaña y va en mediciones ¿qué impacto tiene la acción que yo haga? le va a molestar a un segmento a un grupito pero voy a impactar aquí o sea él va midiendo él está en campaña siempre entonces en ese afán de seguir haciendo campaña y seguir siendo disruptivo no le importa a quien ataca a quien se lleva entre los pies y en este caso los señalamientos de la comunidad internacional no están basadas al antojo de la comunidad internacional están basados en compromisos que El Salvador ha firmado y ha pactado de respetar derechos humanos no es a discreción de los organismos ni de las instancias internacionales es en base a compromisos es sobre la base de compromisos pactados por El Salvador con mucha antelación a que él llegara a sentarse y que él tiene que respetar como presidente de este país porque lo que se firma los instrumentos internacionales que se firman que se ratifican por el estado de El Salvador no es porque el presidente en turno ha querido quedar bien con un determinado presidente o segmento de la comunidad internacional es porque tienen contenidos que van en avanzada de garantizar derechos y por eso los estados se comprometen a firmar esos pactos instrumentos tratados como se llame para ir en avanzada respetando los derechos humanos de las poblaciones según el tema del instrumento al que se firme o al que se remite o al que se suscriba el estado firmante o suscriptor y es por eso que estos organismos señalan en base a los compromisos que el país ha tomado tomando en consideración esa palabra que El Salvador ha dado ante la comunidad internacional me comprometo a respetar estos derechos en esta área específica me comprometo a respetar esto eso es lo que ellos exigen que se respeten los derechos humanos pero también que se respete y que se haga valer la palabra de El Salvador de cumplir con esos instrumentos a él le molesta pero él cuando compitió y cuando se sentó en la silla no dijo que le iba a dar vuelta todas esas cosas que El Salvador ya había pactado y que se había comprometido él vendió otra cara a El Salvador él vendió otra cara a los salvadoreños y bueno y usted puede notar que él sigue improvisando porque las cosas que se han venido haciendo no las vimos nunca en un programa de gobierno vimos un plan que salió medio fusilado pedaceado por todos lados acciones que se señalan que no se están cumpliendo hay otras que las va improvisando en el camino y eso es eso es lo que se veía venir desde la campaña presidencial Julio cuando estábamos aquí en este set lo mencionamos varias veces que no le veíamos seriedad ni responsabilidad ni veíamos realmente cuál era la línea que él iba a llevar en áreas específicas que tienen que ver con determinados sectores en el país el agro el medio ambiente el tema migratorio el mismo tema de derechos humanos el tema de la seguridad y ahora vemos cómo la improvisación también está siendo parte de esto empiezan los señalamientos de la gente en el tema económico y ya había mucha preocupación e indignación de la población salvadoreña por el alto costo de la vida recuerdo que ustedes los noticieros y los entrevistadores estaban sacando reiteradamente el incremento exorbitante de los productos de la canasta básica estaban sacando el incremento exorbitante hasta de las pupusas por el alto costo del maíz del queso de los lácteos que se había disparado y por supuesto también del maíz y eso estaba molestando a la población y habían exigencias de acciones concretas para salir al encuentro y a quién le echaban la culpa a Rusia a no sé quién a la pandemia a todos mire Julio durante la historia del mundo los gobernantes han tenido retos y desafíos durante la historia del mundo y cuando uno asume la responsabilidad de querer conducir un país usted tiene que tener claro que va a tener retos y desafíos cosas propias y cosas ajenas pero usted tiene que tener claridad de que tiene que buscar alternativas de solución para los momentos determinados difíciles que atraviesa su población echarle la culpa a los que pasaron o a los que están lejos eso realmente es irresponsable o sea yo no estoy diciendo que no existan los factores externos que pueden generar o contribuir a que la situación nuestra sea más compleja pero tiene que desarrollar la habilidad de salir al encuentro de esto entonces sacaron las medidas económicas que bueno quitándole aranceles a cosas que no las tienen poniendo como productos de la canasta básica hasta la comida de perro y una serie de cosas que a la gente pretenden engañar a la población cuando usted tiene que ir a acciones un poco más de fondo y luego sale el tema de la seguridad que es muy doloroso ver cómo sufrió la familia salvadoreña y particularmente la familia de esas 60 y tantas personas que murieron ese sábado fatal sábado negro para el salvador y se empiezan a tomar acciones como la del régimen de decepción en donde nosotros consideramos que es importante y urgente atender de manera inmediata el tema de la seguridad eso es indiscutible eso es indiscutible nadie está discutiendo que se tomen acciones para contrarrestar la delincuencia hay que hacerlo hay que entrarle hay que castigar contundentemente a todo aquel que cometa un delito pero hay que tomar en consideración que no se puede ir a la zumba marumba agarrando a quien se le ponga en frente incluso a personas con discapacidad como han habido muchos señalamientos en estos días parece que hay una organización que atiende el tema de derechos humanos que da un dato que ha recibido cerca de 300 denuncias de personas que se han quejado de de los atropellos que se han dado hacia ellas en este marco del régimen de decepción son cosas que no pueden pasar no pueden estar pasando tiene que tener usted si bien es cierto va a atender castigar sancionar haga todo lo que quiera con el delincuente compruébele que es delincuente y castíguelo le funciona le funciona al presidente su guión el guión que él ha diseñado que le han diseñado porque todo va y hay mucha gente disculpe mucha gente está aplaudiendo este tipo de acciones insisto hay que perseguir al que ha cometido delito hay que castigar hay que sancionar eso es algo que debe de ser parte de su responsabilidad y está bien que se haga pero hay que tener cuidado con el que nada debe que están metiéndolo en el mismo guacal ¿por qué? porque el guión de él son cifras son cifras lamento decirlo tan claramente le encanta poner tweet hoy van 5 mil al día siguiente hoy van 6 mil hoy ya llevamos 10 mil hoy hay 14 mil hoy 15 mil hoy ya no sé cuánto 24 mil y así o sea él va anunciando los miles que van agarrando pero van revisando quiénes son no, no puede ser que sean las cosas así personas el niño con autismo que generó una serie de de denuncias y de inconformidad en las redes sociales romper los papeles donde se demuestra que ese niño tiene autismo no puede ser que esté pasando eso aquí no y esto es lo que conocemos y los casos que no se conocen que no tienen nada que ver con ningún grupo delincuencial y que están ahí tiene que haber una respuesta para estas personas pero la impresión que da es que la gran preocupación es que necesita urgentemente tener me imagino yo pasar de 30 mil capturas para el 1 de junio porque el 1 de junio coincide con la prórroga casualmente el 1 de junio hay que dar un reporte de lo que se ha hecho en 3 años pero son 3 años de los que deben de dar un informe y ya usted sabe que ya un cuarto año para un ejercicio presidencial ya es prácticamente bajada lo que no pudo hacer en los primeros 3 años difícilmente lo puede hacer ya en los 2 años de bajada ok voy a hacer una pausa Karina le voy a preguntar a una ex parlamentaria y ahora parlamentaria del Parlacen le voy a preguntar sobre la visión que ella tiene del primer año de la gestión de la nueva asamblea legislativa y también de los consejos municipales de las alcaldías que ha visto Karina Sosa en este tema de la asamblea legislativa una asamblea productiva una asamblea pucha botones dicen algunos una asamblea que como dijo el padre Andreu ayer una asamblea que más bien está llevando el son del ejecutivo que se une que se plega al son del ejecutivo una asamblea que no propone nada dicen que no permite a sus diputados que tengan iniciativas de ley que todo ya viene cocinadito es eso lo que está viendo Karina eso le pregunto vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos ya regresa Encuentro con Julio Villagrana estar protegido esa es la actitud no te detengas en FedeMóvil y FedeBanking del sistema FedeCrédito puedes pagar a tiempo tus cuotas de seguros FedeCrédito ¿Sabías que Cable Color es internet por fibra óptica y que la fibra óptica te permite navegar a alta velocidad? ¿Sabías que al tener Cable Color tienes la app CCBO que te permite ver televisión por cable desde cualquier dispositivo móvil? Cable Color es el internet más rápido de El Salvador ¡No nos creas! ¡Compruébalo! Tenemos planes desde 30 hasta 500 megas y todos incluyen TV digital y análogo Cable Color Solicítalo al 2537-7400 Encuentro con Julio Díagrán lo puedes ver a través de Canal 23 Claro TV y Cable Color además por la señal de Canal 28 Vigo Digital Búscanos a través de nuestras diferentes plataformas en YouTube como Informa TVX Facebook Informa TVX 23 Periscope Informa TVX Spotify Encuentro con Julio Díagrán y nuestro streaming tvx.com.sb Agradecemos a nuestros aliados que transmiten nuestro programa Televisión Santiago Canal 9 La Unión Morazán TV Radio Latinoamericano La Voz de Washington Media Noticias Lo Nuestro y Canal Maro en Guatemala Gracias por tu preferencia El costo de la canasta básica alimentaria se ha incrementado según los datos de la digestión estadística en 14 dólares Estamos en una situación de emergencia Estás viendo Encuentro con Julio Díagrán Recibe tu remesa familiares fácilmente en agencias de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito Fede Móvil Fede Banking Fede Red 365 y Fede.Vecino Este espacio es por cortesía del sistema Fede Crédito Carina Sosa me acompaña esta mañana de jueves 5 de mayo Voy a leerle también los comentarios que están llegando ya les he planteado la pregunta pero le voy a hacer las preguntas que también están llegando dice Mauricio Alarcón Buenos días Julio pregúntele a la legisladora Sosa cuál es la importancia del parlase y qué asuntos están ocupando ahora en este instituto qué futuro le ve ella a Centroamérica como nación que fue propuesta por Morazán y otros centroamericanos más gracias por educarnos dice qué tanto depende el salvador de las economías de otros países centroamericanos para sobrevivir y también acá me están llegando ya los comentarios Wally Sánchez dice saludos Don Julio y a la guapa diputada Carina Sosa de salud desde USA de Pensilvania Alex Jiménez el gobierno más corrupto de la historia salvadoreña desde su fundación como república no es por gusto que la comunidad internacional esté preocupada por el desastre económico salvadoreño cada día son miles de salvadoreños que huyen hacia Estados Unidos abandonando el paraíso del régimen Bukele dice no obstante sigue la tendencia al desastre con la deuda pública y el impago a la banca internacional buenos días Julio a ti y a Karina a veces es difícil entender cómo es que el FMLN ahora que ya no es gobierno tiene la solución a todos los problemas del país y en su momento que fueron gobierno dejaron mucho que desear gracias a su mala gestión y saqueos al estado tenemos a Bukele de presidente Douglas Fawaga saluda desde Austin Texas buen día Julio a tu invitada de las pocas personas que he admirado mucho del frente y de la política en general eres tú Karina muy clara y educada tu posición con respecto a pensiones y al famoso corralito dice Dios la bendiga desde Aguachapán ahí están los saludos Karina y las preguntas también de la gente interesante y gracias porque están pendientes y gracias a esos saludos también que están haciéndonos y comentarios desde el país y desde el exterior ¿Qué hace el Parlacen? Interesante la pregunta fíjese que yo he estado aquí con usted y he compartido que no estoy ajena de los comentarios que existen y han existido sobre la institución a la cual hoy los salvadoreños me han dado la responsabilidad de participar y de promover acciones en favor de ustedes y de la región no estoy ajena nunca estuve ajena de esas opiniones sin embargo llegué con la mentalidad muy firme de procurar aprovechar ese espacio para promover iniciativas de impacto a la región y al país particularmente y debo decirles una precisión ¿Quiénes están participando como Centroamérica en el Parlacen? Toda la región menos Belice Costa Rica Costa Rica no participa No Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Estado Dominicana y Observador México Ok gracias y es un espacio en el que bueno hay que trabajar para darle más dientes al Parlamento Centroamericano en cada uno de los países de la región y fundamentalmente de los que somos parte en el caso de El Salvador tenemos iniciativa a los diputados del Parlamento Centroamericano porque así lo establece nuestra constitución pero el resto de países no tienen esa fuerza como para poder elevar a otro nivel las iniciativas que se puedan promover desde ahí ese justamente es uno de los temas que estamos discutiendo desde la Junta Directiva espacio donde agradezco la confianza de mis colegas de la región porque llegamos en octubre y me algunos de ellos me pidieron que me que fuera candidata para ser parte de la Junta Directiva del Parlamento tomé la decisión en el instante de hacerlo y me acompañaron y soy parte de la Junta Directiva en esa Junta Directiva estamos discutiendo justamente dentro de los temas importantes para la región y para el Parlamento este tema cómo darle más dientes al instrumento llamado Parlamento Centroamericano para que todas las iniciativas que por ahí pasen tengan más impacto en cada uno de los países usted sabía y usted que me escucha que el roaming fue una iniciativa que se discutió en el Parlamento Centroamericano y que ahí se construyó y de ahí salió esa iniciativa que ahora es de beneficio para toda la región creo que pocas personas lo saben y eso es algo que pasó por ahí se construyó ahí se aprobó ahí y ahora es un impacto importante que tienen todos los habitantes de la región en el caso particular de que estamos haciendo desde mi espacio ustedes saben perfectamente que he tenido una gran identidad de afinidad de empatía con el tema de la migración y bueno al principio quisieron buscaron y se rebuscaron por acomplejarme de que solo era una diputada del FMLN la que estaba en ese espacio como para querer ganar la moral y que uno no mueve iniciativa eso queda a un lado yo le digo Julio y a la población clarísima de lo que hay que hacer allá adentro promoví una iniciativa tomando en consideración lo que vi en octubre del año pasado en las tres visitas que hice a la frontera Guatemala México que no era todavía bueno era diputada electa pero todavía no estaba en el ejercicio de mis funciones articulé esfuerzos con parlamentarios de Guatemala a quienes les agradezco mucho la oportunidad que me dieron toda la comisión que ve el tema migratorio del congreso de Guatemala me hicieron parte de una delegación y conocí de manera directa como está actualmente la realidad de los migrantes de la región y los diferentes países del mundo y particularmente los salvadoreños en esa frontera eso me llevó a promover una iniciativa Julio que ya se aprobó y que tampoco se conoce mucho al respecto pero gracias por darme la oportunidad de hablar de esto y a las preguntas que nos han hecho los amigos cuando estuve en la frontera me di cuenta de que los migrantes retornados venían muchos de ellos sin siquiera tener una mascarilla venían hacinados en un bus como si fuera un tiempo normal y no de pandemia muchos con síntomas de gripe otros al preguntarles dentro de toda la vulneración que habían vivido una de ellas era que no no habían tenido acceso a una vacuna ni atención para prevenir el COVID en ese sentido tomé la iniciativa y me acompañaron la presidenta de la comisión de salud y la vicepresidenta por el estado de Panamá la presidenta de la comisión de salud desde República Dominicana y la vicepresidenta de Panamá me acompañaron a presentar una iniciativa que se discutió en la comisión de salud y que ahora ya es una recomendación para los estados debe estar llegando a todos los parlamentos de la región porque es importante garantizarle al migrante el derecho a la salud y a la vida esa es una primera iniciativa pero estamos trabajando otras iniciativas desde la comisión de migración que tienen que ver con buscar humanizar más la migración y aquí voy a amarrar con el otro punto que decía muy educado quien se refirió a que ahora tenemos la solución no, no es cierto no yo soy bien clara objetiva sé reconocer lo que hacen otras personas no tengo problema gracias a Dios en hacerlo estoy muy clara pero no es cierto que nosotros tengamos ninguna solución miren la realidad es cambiante y el país lo que necesita son un conjunto de voluntades para transformar de mejor manera la realidad de los salvadoreños pero en este momento lo que estamos viviendo no es el espacio de sentarnos y de procurar construir juntos sino de echarle la culpa a medio mundo en mi caso no es eso lo que quiero lo que yo estoy planteando es que hay cosas que se pueden hacer de mejor manera y no estoy negando que el gobierno deba de tomar acción en determinadas cosas lo he reconocido lo que yo voy a exigir aquí en cualquier momento es que se respeten los avances que se han dado y que se respeten los derechos de las personas en eso si voy a ser muy contundente y voy a seguir exigiéndolo desde los espacios en los que yo pueda y para mi volviendo al tema del parlamento el parlamento centroamericano es un espacio clave para que los países traslademos las iniciativas positivas de impacto inmediato y de impacto positivo en nuestras poblaciones las compartamos podamos socializarlas y los países que no tengan estas acciones puedan replicarlo pero también para articular esfuerzos como es el caso de la migración siempre lo he dicho hablar de migración no puedo hablar de migración solo en el territorio salvadoreño con acciones muy propias del salvador la migración así como el ser humano trasciende la frontera también el tema migratorio debe de ser abordado de manera que trascienda una frontera para buscar acciones conjuntas he insistido y seguirá insistiendo desde el parlamento centroamericano en la comisión de relaciones internacionales que es en la que estoy también que debemos de procurar construir una visión regional que nos permita ir en avanzada con el tema migratorio que implica eso Julio que debemos de procurar construir acciones propias los países para que se desestimule la migración en nuestros territorios debemos de buscar atender también al que va en camino y debemos de buscar atender también de manera conjunta al que ya llegó a su destino final la responsabilidad compartida en el tema migratorio debe ser algo que debemos de subrayar más no dejarle la responsabilidad solo a países como México que por cierto viene el presidente el día de mañana creo aquí al país o tiene una visita próxima el presidente Andrés Manuel y por qué creen que se está moviendo el presidente Andrés Manuel a la región tema migratorio porque se está moviendo exactamente porque los gobernantes de la región le han dejado toda la responsabilidad a un solo país y no puede ser así la responsabilidad en el tema migratorio es compartida y él viene a tocar temas de fondo que son los temas estructurales que los países tenemos la responsabilidad de atender desde siempre que es el tema económico el tema seguridad y viene a subrayar el tema cooperación justamente porque tiene muy claro el guión y además porque la realidad migratoria difícil realidad migratoria que está viviendo valga la redundante el migrante la está asumiendo México y debe ser compartida con los países del migrante el país de origen cariño tengo dos inquietudes sobre este tema tienen ustedes cifras de la migración que está pasando en las fronteras se habla y se dice mire el año pasado se dijo hubo casi 80 mil detenciones de personas que fueron regresadas a sus países de origen hablando del triángulo norte hablando del salvador perdón y mucho más del triángulo norte pero ustedes tienen cifras es la primera pregunta que tengo y segunda pregunta Estados Unidos de alguna manera tiene alguna relación con el Parlacen para tratar también este tema migratorio mire en este momento en el Parlacen estamos construyendo agenda más incisiva para abordar varios temas desde el económico en seguridad tema medio ambiente y por supuesto el tema migratorio y en esto se ha buscado establecer de mejor manera lazos y comunicación con los países como México desde el Parlamento le mencionaba que tenemos asignados parlamentarios mexicanos como observadores pero es importante trascender a la observación y construir de mejor manera una relación más sólida para poder avanzar en el abordaje de estos temas y por supuesto poder también acercarse a parlamentarios de Estados Unidos que en este momento no hemos establecido una relación sin embargo el Parlamento ha tenido históricamente porque lo he conocido de manera directa cuando fui presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores aquí tuve muy buena relación con el Parlamento centroamericano y con diputadas y diputadas del mismo y conocí de los esfuerzos de cabildeo y de acercamiento que se han tenido con parlamentarios de Estados Unidos una muy buena relación que pues por la pandemia usted sabe las cosas han cambiado estamos también por reactivar y de insertarnos nuevamente en la normalidad del Parlamento centroamericano porque las diferentes medidas tomadas en el marco de la pandemia nos imposibilitaron el estar reuniéndose de manera presencial y el mismo espacio del Parlamento es muy pequeño entonces ahora estamos retomando ya la normalidad en julio y parte de los temas que debemos de entrarle con mucho más énfasis es a esa relación que ha existido entre el Parlamento y Estados Unidos que es clave pero la mirada no solo debe estar puesta hacia Estados Unidos porque en la región tenemos flujos migratorios a Europa y a otros países y el caso del Salvador usted sabe hemos platicado antes la misma población salvadoreña sabe que hay salvadoreños en diferentes lugares del mundo y el caso del Salvador debe de ser construir o fortalecer esa visión que debemos de tener sobre la comunidad salvadoreña en el exterior no solo poner énfasis como se está haciendo en este momento por parte del gobierno de atender al salvadoreño que tiene documentos yo los he invitado les he dicho cuando estuve en la frontera desde allá les hice un llamado vengan a la frontera les dije de México Guatemala desen cuenta de lo que está pasando aquí porque cuando yo llegué en julio por lo menos en octubre no había llegado ningún consul ninguna autoridad salvadoreña sin embargo estábamos viendo en ese mismo momento de octubre que yo estaba ahí en la frontera pidiéndole a la autoridad salvadoreña que llegara estábamos viendo delegaciones de diputados que estaban yendo a Estados Unidos para ver el tema de voto en el exterior discúlpenme salvadoreño en el exterior no es solo el que vota salvadoreño en el exterior es todo aquel que atraviesa la frontera y responsabilidad tienen ustedes con los que votan que les preocupan mucho como responsabilidad tienen también con aquel que no tiene ni siquiera un dólar para moverse y se van a la buena de Dios con todos ellos debemos de tener responsabilidad todos el gobierno los diputados de la asamblea los diputados del parlase y todo aquel salvadoreño que se sienta comprometido para contribuir a transformar realidades entonces el parlase no tiene cifras actuales sobre la migración mire bueno conocemos las que han estado manejando por parte de Estados Unidos cuando buscamos en el caso del país cifras es como muy escurridiza la información y datos que podemos obtener de OIM en donde por ejemplo a mi me asustó que ha crecido la migración de mujeres y de niñas y que hay un reporte esto son información de OIM hay un reporte que revela que hay más niñas deportadas y eso es algo que debe prestarnos atención de cada 10 migrantes mencionan en ese estudio 4 son mujeres y en el caso de las mujeres algo que yo pude constatar y he podido constatar desde años atrás pero con más énfasis en estos últimos viajes que hice a la frontera es que están viajando más madres solteras con sus hijos se imagina usted que tremenda situación debe estar viviendo esa mujer para tomar la decisión de aventurarse de irse con sus hijos si es difícil para una sola persona ahora se imagina a una madre ir cargando niños pequeños para poder darle una mejor vida esas son las cosas que debemos de discutir Julio y ahora voy a responderle algo que usted me preguntó relacionado a la asamblea apretabotones voy a hacer la pausa voy a hacer la pausa tenemos tiempo todavía Karina para poder hablar sobre la subvención de la asamblea de la asamblea del salvador asamblea legislativa que cumplió un año el pasado primero de mayo Karina Sosa me acompaña esta mañana de jueves a una breve pausa vamos a escuchar la posición de Karina al respecto del primer año de gestión de la asamblea legislativa y también de los consejos municipales ya regresamos ya regresa encuentro con Julio Villagran no te pierdas todos los sábados en frecuencia con Julio Villagran transmitido de 8.15 a 9.15 de la mañana por radio 106.9 FM también lo puedes escuchar en las redes sociales de la radio y en youtube como informa TVX el costo de la canasta básica alimentaria se ha incrementado según los datos de la digestión de estadísticas en 14 dólares estamos en una situación de emergencia no te pierdas todos los días y a toda hora la señal del canal TVX donde encontrarás la mejor programación totalmente en vivo en nuestro streaming tvx.com.es puedes sintonizar lo mejor en programas de opinión noticias música novelas documentales y mucho más estás viendo encuentro con Julio Villagran estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagran recuerde que este espacio es por cortesía de cable color el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador no nos creas compruébalo llámanos al 2537 7400 cable color el internet más rápido de El Salvador Karina Sosa me acompaña y le voy a leer los comentarios que siguen llegando Karina dice el problema no solo es la violencia es la cultura de intolerancia el remedio educación y programas de prevención asamblea legislativa elegida por los autodenominados 97% solo para apretar el botón y levantar la mano son las macetas decorativas del salón azul David Álvarez dice la historia está demostrando la incapacidad de Bukele de gobernar usen el pasado quebró su discoteca dos alcaldías y hoy tiene al borde de la catástrofe de nuestro país Mauricio Alarcón dice que tanto depende el Salvador de otros países centroamericanos para sobrevivir Alex Perdomo los que vivimos fuera y nos expresamos en contra de las políticas del actual gobierno no señalan de querer desestabilizar y de financiar a los grupos oscuros que están en contra del ejecutivo jamás había existido tal polarización en el país ni cuando estábamos en guerra si yo me expreso en contra es porque no estoy de acuerdo con el manejo inescrupuloso de las políticas del actual gobierno el gobierno de Bukele marcado por un claro retroceso en nuestro proceso democrático después de los acuerdos de paz buenos días dice paisanos saludos la economía salvadoreña sobrevive gracias a las remesas del hermano lejano próximamente veremos a Bukele siendo extraditado hacia Estados Unidos como Hobbes como Juan Orlando Hernández no hay manera de que el régimen sobreviva del desastre económico que se viene este año no tiene ni para pagar salarios y va a terminar de amolar debe pagarle la banca y trasladar más de 2 mil millones de dólares ahí están los comentarios Karina bueno tienen claridad de lo que está pasando y si un complemento que me faltó de lo que estábamos viviendo además de la improvisación lo mencionó alguien aquí y es la intolerancia porque parte de la de la campaña que el presidente ha tenido es generar más división en el país generar odio él necesita que odien que odien para proyectarse él de mejor manera ¿se imagina usted qué terrible lo que lo que puede haber en su interior que siente la necesidad de trasladarle al país que odien al otro para poder seguir siendo él un presidente que tenga la afinidad de los salvadoreños eso no tiene perdón él logra enterrar prácticamente a dos partidos grandes eso es lo que él se ha propuesto pero si así fuera porque sigue hablando del FMLN yo reviso y cada vez que reviso se me dibuja una risa cuando estoy viendo el tweet tendencia el FMLN el FMLN el FMLN pero cuál es el amor odio que tiene con el FMLN que necesita estar hablando del FMLN el FMLN es el trapo que él agarra cada vez que se le derrame el agua se le cayó el agua en la mesa agarra el trapo el FMLN el FMLN no puede ser hágase cargo de lo que está haciendo y de lo que deja de hacer hay que ser serio responsable maduro y comportarse como adulto porque no puede ser que cada vez que se le da vuelta algo agarra para limpiar el FMLN le está haciendo útil el FMLN le está haciendo útil el FMLN fíjese y es mentira es mentira que él se quiera deshacer es lo que quiere seguir utilizando para que toda la población diga que todo lo que pasa en este país hasta la lluvia y si viene un temporal es culpa del FMLN y eso lo que refleja es inmadurez incapacidad y cero ganas de hacer bien las cosas si tiene ganas de hacer bien las cosas tiene que asumir el reto como propio tres años no son cualquier cosa ya raya diciendo que es culpa de cualquiera y ha tenido un año Karina con una asamblea legislativa sumamente pero sumamente favorable para él solo apretar el botón ahí no hay discusión ahí no se toma en consideración a ningún sector o ha visto usted que llegan sectores a dar la opinión a las comisiones de trabajo no no llegan usted veía que antes llegaban a la asamblea sí antes llegaban a la asamblea antes se recibían los sectores se escuchaban ahora ni siquiera entrar puede el salvadoreño tiene que pedirle a un diputado para que lo deje entrar porque está blindada la asamblea no se puede entrar y es la casa del pueblo supuestamente y antes se discutía se llevaban a las comisiones a los diferentes sectores según el tema que se discutía pero ahora no ahora las dispensas de trámite están como el pan de cada día en esa asamblea legislativa no puede ser una asamblea legislativa que toma la primera acción y es destituir a la sala constitucional y destituir al fiscal porque van siguiendo el plan que les están dictando desde arriba como deben hacer las cosas por más carácter y más galloncitos que se paren y gritan y hacen su show pues ellos tienen que hacer su papel por más gallitos que se pongan a gritar disculpenme se ven sin criterio no tienen criterio solo apretar el botón apretar el botón y adular 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 ay que pena el ser humano tiene que trascender a esas cosas por lo menos yo siento que usted se considera un ser pensante y yo también Julio he pasado por la asamblea pero he analizado he pensado he dado mi criterio he opinado y lo seguiré haciendo en los espacios que esté y me parece a mí que es una burla a todos aquellos que le dieron la confianza y lo llevaron ahí porque si bien es cierto pueden estar en su derecho de tener la afinidad que quieran pero que por lo menos disimulen un poco y que le pongan un poco más de discusión a los temas que pasan por ahí porque son temas de país lo que pasa es que políticamente se entendió que la gente votó por la N de Nayib si y no hay que olvidar que el mega candidato era él a veces que sacaba muñequitos se acuerda que sacaba muñequitos unas tres caras de los que le interesaba que quedaran de los diputados actuales unas tres caritas y los demás eran muñequitos o sea ahí quedó él él fue el mega candidato que hizo quedar a toda su bancada pero yo he escuchado de mucha gente el descontento Julio y el arrepentimiento sobre todo porque muchas de las acciones que se han venido tomando de las decisiones de la asamblea legislativa y acciones y decisiones también del ejecutivo ya impactaron a esa gente que le dio el voto ya los impactaron y no se lo esperaban obvio la gente votó con una expectativa de lo que ellos le generaron con sus propuestas de campaña y con sus manejos y sobre todo porque sembró esa inconformidad con odio hacia los adversarios en ese caso del FMLN que es al que sigue agarrando de trapo de todo lo que él arruina entonces la gente tuvo esa expectativa y al ver una asamblea legislativa que está prácticamente invisibilizando por ejemplo temas de transparencia que está saltando de procesos que se aprueban legislaciones que se saltan procesos de la LACAP por ejemplo que lo que buscan es que exista una mejor y mayor efectividad de los recursos de la implementación de los recursos del Estado hoy se las se las vuelan sobre texto de que urge la legislación que se va a aprobar como fue el último tema para la construcción de las cárceles le venden a la población que urge el tema de seguridad y la gente asimila porque está sufriendo un flagelo en el tema de la seguridad y asimila de que es positivo pero no sabe que es un dulce envenenado y que abajo lo que va son muy probablemente componendas entre amigos porque se están quitando la ley de la LACAP para hacer las construcciones que ameritan lo que mandata esa ley aprobada que es construir más cárceles en el país otro tema que se ha denunciado ahora en el marco del régimen de excepción son abusos en cuanto a al familiar de la persona detenida le mandan a donde tiene que comprar la comida le mandan a donde tiene que comprar el paquete no puede llevarle comida a su a su a su reo de cualquier otro lugar sino del lugar donde le están indicando y uno se pregunta y de quien son esos negocios como se puede saber usted ciudadano que me escucha como puede saber a donde está yendo a parar su dinero o quien está manipulando no se puede no se puede y como ellos mismos dicen y si el que nada debe nada teme por qué le pusieron tanta traba a la transparencia si no si no temen nada por qué se han volado la transparencia y todo lo que tiene que ver con la facilidad de acceso a la información de la ejecución de los fondos públicos que el pueblo salvadoreño tiene derecho a conocer cuál es el miedo qué están haciendo qué es lo que no quieren que se dé cuenta el pueblo salvadoreño esa es la gran pregunta de fondo mientras tanto para que usted no pregunte eso lo entuturutan con otro tema y ahí nos van entreteniendo con otros temas sensacionalistas para que no se piensen cosas de fondo que al final cuando veamos la factura de todos los consumidos en estos cinco años de gobierno nos vamos a dar cuenta del retroceso país y de lo costoso de lo costosísimo que está haciendo este gobierno para los salvadoreños retroceso y costo eso es lo que vamos a ver al final de los cinco años ¿qué está construyendo Bukele según su visión Karina? bueno él está construyendo sobre la base de sus propios intereses porque yo le he citado por ejemplo en el tema migratorio abandonados los de a pie ¿cuál es el énfasis? los que ya tienen papeles hablando como hablamos los salvadoreños pero mucha gente de los Estados Unidos salvadoreños siguen aplaudiéndole Karina sí, pero hay otros que ya no y hay otros que en las primeras de cambio se dieron vuelta y usted conoce y el país ha conocido muchos que se fueron de cabeza enrollaron pitas y se dieron cuenta del tremendo error que se había cometido pero vea los énfasis al diapier no lo atienden ahí lo dejan a su buena suerte hasta allá los estaban tirando en Honduras tirando literalmente tirando sin dinero allá en la frontera de Honduras los han ido a ver no pero un montón de viajes han hecho para Estados Unidos cuántos viajes llevan ya viendo lo del voto en el exterior que tanto les preocupa les preocupa que vote no les preocupa que maten o que quede en el camino el migrante estamos viendo también sectores como el agricultor los agropecuarios el agropecuario ya dieron el paquete agrícola Julio qué atención hay para el agricultor cuál es la apuesta del agro que es de dónde viene la comida usted debe preocuparse de dónde va a venir la comida pero cuáles son los temas énfasis los que a él le interesa los que generan sensación y lo hacen ver diferente y cool pero no le importan los temas de fondo yo quisiera más apoyo al agricultor yo quisiera más apoyo al migrante yo quisiera más apoyo a los alcaldes sin distinción ni discriminación de partido político porque ellos fueron elegidos a través de la bandera de un partido político pero representan un grupo de población de salvadoreñas y salvadoreños con derechos y necesidades a atender no es justo que se les niegue desarrollo a las comunidades no es justo que una unidad concentre todo el dinero y que a esa unidad le lleguen todos los proyectos de las necesidades de las comunidades cuando no es cierto que la va a asistir con precisión y que genera una comunidad en detrimento Julio más migración más migración ese es problema de fondo a veces podrán decir que yo estoy muy conectada con ese tema pero es que todo va a dar ahí si no hay condiciones de vida la gente busca donde tenerlas se va y en este momento las alcaldías no tienen opciones económicas para poder atender las necesidades de sus ciudadanos y no se vale que anden amenazando alcaldes de otros partidos políticos que los anden amenazando para que abandonen partidos políticos respeten la voluntad del pueblo respeten al alcalde o la alcaldesa que esté en un municipio determinado construyan país trabajen junto a ellos demuestren que son diferentes no hagan cosas que han señalado en otros que al final las están haciendo y es en detrimento de la vida de los salvadoreños y las salvadoreñas yo tengo muchísima preocupación porque le encuentro una relación súper estrecha al tema de la falta de desarrollo y acompañamiento a las comunidades del país a través de las alcaldías porque estoy consciente que eso va a generar más migración en nuestro país Karina cerremos el FMLN ¿cómo está el FMLN? así cerrando su visión así rápida de cómo está viendo su partido usted participa en esferas de decisiones políticas del FMLN yo estoy en la comisión política y debo decirle que estamos con mucha energía y con muchas ganas de seguir aportando y construyendo iniciativas a favor del salvador a pesar de que nos quieran echar una avalancha encima a pesar de todos los ataques que hemos tenido a pesar de tener presos y presas políticas que aprovecho para mandar mi solidaridad con la familia de mis compañeras y compañeros que a estas alturas no hay respuesta alguna sobre la situación de ellos a pesar de todo eso a pesar de las amenazas ¿Círculo que Violeta Mejíbar estaba mala de salud? Sí y debemos decir que nos preocupa la salud de nuestros compañeros y nos preocupa de que no haya una atención oportuna y que se le esté dando largas a esta situación violentando debidos procesos que deben cumplirse es que no se trata de que me caes mal y te vas a podrir en la cárcel porque me caes mal se trata que le demostres porque está en la cárcel se trata que le respete sus derechos porque toda persona tiene derechos le guste o no le guste al presidente todas las personas tenemos derechos los derechos humanos están pegaditos a nuestra piel no nos podemos deshacer de ellos nadie nos los puede arrebatar ni a los que estamos aquí ni al que atravese una frontera no quedan en el alambrado de la frontera son intrínsecos son de la persona humana y debe respetarlos pero a pesar de eso Julio a pesar de que tenemos presos a pesar de que hubo amenazas directas al FMLN de que si participábamos en la marcha del primero de mayo era porque teníamos nexos estrechos con la delincuencia y que hasta sombrerearon amenazando que podíamos ir presos si participábamos de la marcha a pesar de eso ahí nos vieron y nos van a seguir viendo y nos van a seguir escuchando aunque no les guste vamos a seguir planteando obviamente con argumento con sustento las cosas que no están bien en este país y no es cierto que es porque somos oposición discúlpenme venimos de ser oposición hace mucho venimos de ser gobierno y ahora somos oposición y si ustedes revisan el historial del FMLN las exigencias van a ser las mismas cuando éramos oposición cuando éramos gobierno y ahora que somos oposición el respeto a los derechos humanos es algo que no muere que no caduca y que debemos de seguir trabajando porque se cumplan se respeten y por supuesto que las autoridades hagan el papel que les toca hagan todo lo que les toca en eso estamos claros tienen que asumir el rol proactivo en todo lo que les toca porque es su mandato pero sin violentar derechos sin atropellar al pueblo eso lo vamos a seguir mencionando también me llama la atención nada más para ya terminar usted puede decirnos que el presidente Bukele es el responsable de todos los presos políticos que tiene el FMLN mire él él ha estado ensañado contra el FMLN él tiene el poder usted mismo mencionó la asamblea pucha botones es de él la corte es de él las instancias bueno la procuraduría de hecho humano no existe no hay procurador lamentablemente y me duele mucho el corazón no se ve ¿qué está pasando aquí en El Salvador? ¿quién tiene el control? ¿y por qué no respeta al adversario político? porque odia tanto y utiliza todo el poder que tiene para aplastar para callar y no que es el más cool y no que es el más destacado y no que es el más querido ¿qué necesidad hay de utilizar todo el aparataje de Estado para destripar a la oposición? ¿qué necesidad hay? sí o no es responsable de los procesos políticos teniendo todo esto que le menciono en sus manos la orden viene de ahí y debo decir que es preocupante que se dé un trato de este nivel a la oposición y particularmente al FMLN pero no nos desmotiva a seguir en nuestra lucha la que siempre hemos tenido y ahora con más fuerza porque tenemos ahí a compañeras y compañeros que no tienen justificada su vida en la cárcel no tienen justificado por qué están ahí y parte de que no lo tienen justificado es por qué no se continúa con el proceso por qué están obstaculizando por qué no se les atiende cuando presentan recursos para determinada situación sólo se les niegan las posibilidades de tener acceso a un debido proceso es preocupante y además debo decir el presidente sabe la percepción de la gente en este tema usted amigo y amiga que me escucha sabe que lo que voy a decir no es mentira el día que capturaron a mis compañeros el fiscal se paró y dijo que habían 56 órdenes más de captura orden de captura es de que ahí te veo y ya te veo ¿qué es lo que detuvo eso? es que la gente ha visto a mal que el presidente use todo el poder que tiene para aplastar al adversario ahí no comparten y él lo sabe porque en ningún país del mundo es justificable esa situación y en el caso del presidente nosotros esperamos esperamos que se respete en este tiempo que continúe un debido proceso para nuestras compañeras y compañeros que están ahí para quienes nosotros expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento como compañeros que han dado una batalla importante y que han asumido tareas que las han cumplido como se las ha mandatado el pueblo salvadoreño y también el partido gracias Karina por estar con nosotros gracias a usted Julio siempre es un gusto compartir en este espacio y por supuesto un saludo a todos los que han estado pendientes han hecho comentarios preguntas se los agradezco mucho y un saludo a todos los salvadoreños en el exterior gracias Karina Sosa nuestra invitada esta mañana de jueves 5 de mayo mañana viernes mañana estará vamos a hacer una revisión del tema salud con el doctor Rafael Aguirre el secretario general del sindicato de médicos y trabajadores del seguro social mañana no puede perderse vamos a hacer un balance del tema salud cómo está la salud del país el doctor Rafael Aguirre mañana viernes no puede perdérselo por hoy es todo paseo feliz día no puede perdérselo